¿Tienes un mundo de la repostería y quieres iniciar un negocio rentable? ¿Te gustaría aprender a preparar hermosos y deliciosos detalles como estos? Hola, soy Juan José Herbeláez, chef y docente de pastelería desde hace más de 5 años. En este curso de Lunchbox Cake aprenderás a preparar las mejores recetas de tortas en presentaciones pequeñas para regalar y expresar un dulce mensaje. Inicia hoy y emprende en este negocio que es tendencia en la actualidad. Vente tu Lunchbox Cake para ocasiones especiales y genera ingresos desde casa. Para más información, desliza hacia arriba.